Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 14 de abril Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17 Si conoces a Dios, sabes que es absoluta y perfectamente justo. Sin embargo, no puedo callar, debo decir más. Tengo que definir un poco más lo que es la justicia para que sepas de qué hablo. ¿Qué quiero decir con justicia? En mi opinión, la justicia y la rectitud en el Antiguo Testamento son lo mismo. Es el mismo término con leves variaciones. Sin embargo, juicio, justicia, justo y otros derivados provienen de la misma raíz que significa honradez, rectitud. Más aún, decir que Dios es justo o que la justicia de Dios es un hecho equivale a decir que en Dios hay rectitud. La rectitud, la justicia, lo recto y el derecho son las habitaciones del trono de Dios. Por lo tanto, los hombres justos y los hombres rectos no se distinguen los unos de los otros. Decir que Dios es justo es afirmar que es moralmente equivalente, igual en todo lo que es. La justicia de Dios jamás está en conflicto con su rectitud. Tal vez nos cueste entender esto, que en todas sus acciones respecto de nosotros, Dios es perfectamente justo y recto. Lo que haga con respecto a mí, puedo saber con certeza que será exactamente lo que necesito ser y lo que Él quiere que yo sea. Dulce es recordar tu gracia, mi Dios, mi Rey Celestial. De edad a edad es tu justicia. Entonadla en cánticos de gloria. Isaac Watts Oremos Reposo con confianza en ti, oh Dios, porque sé que siempre me guardas y me das lo mejor. Tú conoces lo que necesito y yo sé que solo te necesito a ti. En el bendito nombre de Jesús, mi Señor. Amén. 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 Amén.